Con cerca de 48 millones en su presupuesto, este miércoles 24 se reinauguró el Estadion Félix Capriles, siendo esta su primera refacción después de 40 años de su construcción. El objetivo de esta remodelación fue con el propósito principal de ser el lugar oficial para la inauguración y clausura de los Juegos Suramericanos 2018. Entre las novedades de su remodelación están los vídeos de seguridad en las tribunas de general y preferencia. Estos tienen 2 centímetros de ancho y 2 metros de alto y resisten el peso de hasta 7 personas. También cuentan con camerinos de lujo que tendrán cubículos personalizados para cada deportista. Entre lo más llamativo, ahora el estadio cuenta con dos áreas especiales para crioterapia. Esto para que los atletas tengan todas las comodidades de recuperación en un mismo sector. Además, las cuatro torres de iluminación ahora cuentan con luces LED. Las salas VIP contarán con aire acondicionado y el palco fue ampliado y podrá recibir a más de 100 personas. Las áreas de comida también fueron mejoradas y se aumentaron de 9 a 18 kioscos. Con estas remodelaciones se espera que el mejorado estadio en Félix Capriles favorezca por mucho tiempo más al público y a los deportistas cochabambinos.